Para aspirar a reformar la actual Constitución de la República y hacer posible la reelección presidencial, se parte de la premisa del enorme respaldo que recibe el Presidente de la República en las distintas mediciones o encuestas que se realizan. Sobre esa base se ha levantado la consigna que se lee en letreros en distintas partes del país de que el pueblo es el que manda. Yo, personalmente, comparto esa opinión. Ciertamente, el pueblo es el que manda. Yo mismo me sumaría con entusiasmo a esa gran jornada cívica. Recorrería el país nuevamente junto a todo el que se sienta identificado conmigo en favor de que el pueblo manifieste su voluntad en favor del cambio a la Constitución. Sé que lo que late en el corazón de todos los miembros de la alta dirección de nuestro partido es que en estos momentos, por lo que refieren las encuestas, el compañero Presidente Danilo Medina es quien se encuentra en mayores posibilidades de garantizar un nuevo triunfo morado en las urnas. Aún así, no es mi propósito erigir obstáculos en las aspiraciones legítimas de triunfo que todos albergamos. Y aunque por convicción y trayectoria, como he sostenido, no soy partidario de modificar la Constitución con el único propósito de hacer posible la reelección presidencial, me inclinaría reverentemente y con humildad ante lo que sería la voluntad del pueblo. La idea es, vuelvo a repetirlo, que la Constitución sea rígida, que no pueda ser cambiada o modificada tan fácilmente, que no dé lugar a interpretaciones aviesas o acomodaticias, que la Constitución sea de manera permanente el pacto suscrito por los diversos sectores que componen la sociedad dominicana para que prevalezca siempre la paz, el progreso y la convivencia civilizada. Reconozco que como consecuencia de las discrepancias que se han suscitado en torno al proyecto de reforma constitucional que procura la reelección presidencial, ha surgido mucha intranquilidad y desasosiego en nuestro pueblo y mucha mortificación y aflicción en la familia peledeísta. A pesar de nuestras diferencias, hago todo el esfuerzo para que nuestro partido se mantenga fuerte, cohesionado y unido. Todo lo que he sido y soy políticamente se lo debo al profesor Juan Bosch y al Partido de la Liberación Dominicana. Amo profundamente a nuestro partido de la bandera morada y la estrella amarilla. Por tanto, puedo asegurar que por la sensatez que nos caracteriza, por nuestro sentido de responsabilidad, por nuestra visión de la historia, por nuestro compromiso con el futuro y por nuestra deuda imperecedera con nuestro maestro y guía, el profesor Juan Bosch, nuestro Partido de la Liberación Dominicana superará este trance y saldrá más fuerte y vigoroso que antes, más unido y más compacto, coronándose con nuevas victorias en beneficio del pueblo dominicano.